Me voy, ¿con quién nos vamos? ¿Con animal político? Bueno, este es el pleito que se traen Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto, que también está en la mira, pero el expresidente Felipe Calderón con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así acusó primero en Radio Fórmula el lunes pasado Calderón a Andrés Manuel López Obrador por una publicación de la revista Proceso. Lozoya está libre, Lozoya no va a pisar la cárcel, y lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es utilizar este caso, no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras, con propósitos de persecución política a sus adversarios. Aquí lo que está en juego es una estrategia mediática de campaña que con afirmaciones falsas, como las que te estoy diciendo, están marcando precisamente venganzas políticas desde el gobierno. ¿Qué hacen los mandados? ¿Qué van a hacer los mandados, Ciro? Porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este gobierno. ¿No estás preocupado, Felipe? Por supuesto que no, estoy muy molesto, y sí, vamos a redoblar esfuerzos, y yo quiero invitar a todos los ciudadanos a que a través de México Libre, que es a lo que verdaderamente le tienen miedo, le quitemos la mayoría morena en el 21, y pongamos en orden a este gobierno antes de que acaba de destruir al país. ¿Es tu perfil a que te van a llamar cuando menos a declarar? La verdad es que a mí me tienen que cuidar a tus señores. No tienen absolutamente nada. Eso fue lo que dijo el expresidente Calderón, y esto le contestó el presidente López Obrador. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se han desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Entonces, imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado. Esto contestó Calderón. Adelante. ...en el régimen del presidente Calderón. Lo rechazo categóricamente, Joaquín. Me parece algo ofensivo incluso para México. Si hubo algún gobierno, si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación de enfrentar con todo, Joaquín, con todo, al narcotráfico y al crimen organizado, fue esa administración. A mí me podrán criticar muchas cosas, Joaquín. Habrá quien incluso esté de acuerdo o en desacuerdo con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. Yo no soy el presidente. Yo no libré a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo, ni a los sobrinos, etc. Yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos. El que más ha capturado a los más buscados de la justicia. Veinticinco de treinta y cuatro, una cosa así era la lista que teníamos. Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya incurrido en corruptelas. Eso se verá. Incluso eso lo determinarán las autoridades una vez que se extorsen los juicios y desahoguen las evidencias. Parte de lo que dijo el expresidente, y esto le contestó de nuevo Andrés Manuel López Obrador. Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar el encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana? Que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario. Está, ojo, al rojo vivo el pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón. Acusaciones ya serias están subiendo de nivel. Y el presidente López Obrador está diciendo que diga Calderón todo lo que sabe. Y en medio la denuncia de Emilio Lozoya, hoy, bueno, ayer, contra el expresidente Enrique Peña Nieto, contra Luis Videgaray, a quienes señala de ser los que están detrás del financiamiento de las campañas de manera ilícita por los recursos de Odebrecht. Arturo Ángel, ¿cómo ves a lo que estamos asistiendo? Buenos días, estimado. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues digamos que se confirmó lo que se esperaba, ¿no? Es decir, que daba poco margen de maniobra luego de que en la audiencia, en las audiencias en las que fue vinculado Miguel Lozoya por el tema de Odebrecht y por el de Altos Hornos, pues su defensa y él mismo habían sostenido la hipótesis esta de que fue utilizado como un instrumento por un aparato organizado de poder, ¿no? Y eso dejaba poco margen de maniobra hacia quienes podría apuntar hacia arriba, pues a lo que sí él fue utilizado tiene que hacer forzosamente. Dice esa teoría, pues, construida por penalistas muy famosos, que tiene que ser por superiores jerárquicos, y pues evidentemente además, tú recordarás muy bien cómo desde hace dos años, yo creo, los entonces abogados de Lozoya, Pacho del Cuello Trejo, ya venían denunciando que Lozoya, pues tampoco se mandaba solo, ¿no? Y ya están los nombres ahí de Luis Videgaray y del presidente Peña Nieto, pues digamos que se oficializa esa denuncia, también sucedió rápido, como nos habían comentado ya la defensa hace unos días, que esto iba a comenzar. Por lo menos esta primera fase de poner los nombres, poner el dedo en las personas y aportar la información avanzaría rápido. Toca ahora a la fiscalía ver qué tanto puede probar y qué tanto puede construir estos casos, ¿no? La denuncia sería entonces, o este señalamiento, el primer email de acusación. Lo que me quiere decir, hay que esperarnos hasta que se compruebe, Arturo. Sí, digamos que lo que denuncia, técnicamente se llaman denuncias de hechos, Luis, pues narra una historia, digamos, ¿no? Emilio Lozoya y entrega algunas evidencias, ¿no? Un denunciante, digo, siempre puede o no entregar pruebas. En este caso Lozoya tiene la doble obligación de hacerlo, porque no solo está buscando ser denunciante, sino volverse un testigo y que la perdone la fiscalía, digamos, no coloquialmente, entonces entregó. Pues se habló de unos recibos de pago, se habló de un video, un video que antes se había dicho que había varios, pero se habla de uno, no sabemos si después habrá más, ¿no? Y se habla de testigos que corroborarían la versión de Emilio Lozoya, ¿no? Pero evidentemente, Luis, lo que viene ahora y que es importante es que la fiscalía pueda, pues, darle solidez a esos señalamientos, ¿no? Porque si viene el fiscal en una situación, yo te diría que poco usuario, ¿no? Que salga un fiscal a contar la historia de un denunciante, más que en este caso un probable delincuente, ¿no? Pues viene lo más importante, probarlo, ¿no? Y solamente así yo te diría que tendría sentido lo que hemos venido diciendo muchas veces, Luis, que este trato y este pacto, déjame decirlo así, que vive entre Lozoya y la fiscalía, ¿no? Entonces, por eso, hay que esperar a que se compruebe, ¿me quedaría con eso, Arturo Ángel, de parte tuya? Esperar a que todo esto de lo que se está hablando, porque se está acusando a Luis Videgaray, excoordinador de campaña de Peña y exsecretario de Hacienda también, en esta denuncia que se hace entre la Fiscalía General de la República, está diciendo que ambos le ordenaron destinar 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del 2012 y entregar 1.120 millones a legisladores entre 2013 y 2014. Tenemos el audio ahí también del fiscal, ¿verdad? Lo tenemos preparado para ponerlo. Ahorita después, ya que termine la entrevista con Arturo Ángel, lo voy a hacer. Son acusaciones muy fuertes que el mismo fiscal está presentando ayer, Arturo. Sí, y ahí viene lo interesante, Luis, porque, a ver, hay que recordar que Emilio Lozoya está obligado, pues, a aportar información para configurar delitos más graves que los que hay, se le imputan. No, él está acusado, recordemos, lo de la obra de dinero y de asociación delictuosa. Entonces, si bien ayer se tocó mucho este tema en redes sociales, y todo el día de hoy por la mañana de que si lo que había presentado o narrado Emilio Lozoya serían delitos electorales que ya están prescritos, es que la cosa no va por ahí. Es decir, a ver, si pudiera haber existido un delito electoral, evidentemente ese ya fue. Pero además, aunque se pudieran percibir delitos electorales, la acusación no podría ser esa, Luis, porque eso no beneficiaría a Emilio Lozoya. Mira, lo que se necesita aquí, probar, y lo consultamos con especialistas, y hoy en Animal Político publicamos una nota al respecto, los invito a que la puedan revisar. Aquí estamos hablando más bien de temas de lavado de dinero y de delincuencia organizada, Luis, y algunos delitos de corrupción, como posiblemente cohecho, que dependiendo en qué año se hayan cometido o hayan continuado, es qué tanto se pueden perseguir o no. Pero los de delincuencia organizada y el de lavado de dinero, ese por supuesto que no está prescrito, pero son delitos complejos y difíciles de probar. Tienes que no solamente mostrar que salió dinero de un lado a otro, sino mostrar esquemas de organización, de cómo se pusieron de acuerdo, de quién hizo qué, quién mandó qué. Es muy interesante, es complejo, es difícil, y creo que el reto para la fiscalía está, si lo que queremos es que no haya impunidad y que haya procesos exitosos, es una tarea muy importante la que tiene por delante la fiscalía general de la República, y quiero pensar que no van a aceptar beneficiar a Emilio Lozoya si no aporta elementos que realmente le ayuden en esta tarea muy compleja que tiene la fiscalía. Pues estaremos exactamente, es una tarea compleja, veremos hasta dónde va a llegar, y el reto es que se compruebe y que vaya más allá de la denuncia. Te agradezco mucho, Arturo, como siempre, estamos en contacto. No, un gusto, le doy un saludo, hasta allá, buenas días. Igualmente, buenos días. Esto dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero ayer sobre lo que estamos hablando. Adelante. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de Etileno 21 que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregaran 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes los nombres de los anteriores a un secretario de finanzas de un partido político y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas que los elementos de prueba los tendrá que presentar y sobre estas afirmaciones que él hace él ha señalado cuatro testigos ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar las ratificaciones después la presencia de los testigos el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y en el caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar. Eso es por lo pronto la información que tenemos es del día de hoy en la mañana y si existe algún dato posterior lo daremos a conocer de inmediato. Muchas gracias y buenas tardes. Contundente es el fiscal lo que señala el fiscal. Obvio si todo eso se tiene que investigar si tiene que procesar pero me refiero a lo que se está destapando ¡Ojo eh! ¡Ojo! Es el fiscal general el que está confirmando. Corto y vuelvo Álvaro Delgado Lorenzo Meyer